Para hacer bien el amor hay que venir a decir In the Navy, come on, yo quiero dormir In the Navy, calles llevan hacia ti Y no sé cuál es de seguir ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Mis amigos, en la calle pasamos las horas Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa Soy de viento marinero, conociste a una sirena Hey chupirón, todo lo día sale el sol Chupirón, todo lo día sale el sol Chupirón Oh, 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 oh ¡Por Cristo platea!